¿Por qué Campañolo apuesta por este equipo? Bueno, David, pues David Ibañer, manager de Campañolo, es un proyecto muy bonito. ¿Por qué Campañolo apuesta por este equipo? Bueno, hacía tiempo que intentábamos estar en la base, porque también nuestros inicios son de base. Nuestros inicios, tanto como empresa como yo, los míos personalmente, son de práctica del ciclismo y, por lo tanto, es devolver un poquito lo que otros dieron en su momento con nosotros. ¿Y qué esperáis un poco de esta temporada? Bueno, básicamente que los chavales disfruten, que disfruten también no solo de la experiencia de la bicicleta, sino de la experiencia de la convivencia, de saber que detrás estamos empresas, que estamos apoyándoles y, sobre todo, que disfruten de la bicicleta y que sepan valorar un poquito lo que las empresas estamos dando por ellos. Sí, porque además del proyecto deportivo hay una parte social muy importante en la que hacéis hincapié, ¿no? Efectivamente, no solo de la parte social, sino la parte de formación, en la que ellos también se tienen que involucrar y tienen que saber que no solamente tienen que dar pedales, sino que se tienen que formar en otros ámbitos de la vida. ¡Gracias!